Y hablando de los que son pasados de roscas, eso lo dijo Ricardo Sheffield, cada lunes lo repite, así como taravilla, así como estribillo fijo, dijera Paco Stanley. Hay algo que tenemos que analizar como ciudadanía, y lo digo en buen plan. No se trata solamente de ir a depositar el voto en la urna y echarle la bendición al candidato que resulte ganador. Hay que ser activos, hay que ser proactivos, hay que tomar participación decidida en todo lo que concierne a la administración pública. Tenemos que evaluar el resultado de los gobiernos, tenemos que evaluar cuál es el desempeño, cómo se llevan adelante las políticas públicas, si los funcionarios tienen idea de lo que están haciendo, si están cualificados para desempeñar el trabajo que se les asignó, o si sucede que omitieron algún deber o infringieron alguna responsabilidad. Para estos asuntos, existe la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, y lo que nos llama poderosamente la atención es cómo salió Oaxaca en esta métrica en cuanto a corrupción y confianza. Para esto me enlazo vía telefónica con el maestro Adán Córdoba Trujillo, él es presidente de la Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción. Estimado Adán, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Tare, un saludo a todos, auditorio. ¿Cómo nos fue? ¿Cómo le fue a Oaxaca en esta medición? Caray, los resultados de esta ENCIC 2020, como bien dije, es una métrica que permite conocer el sentir de los ciudadanos, pero sobre todo el reflejo de sus instituciones públicas. Todos los días conocemos acciones de los servidores públicos que nos dicen que todo el tiempo trabajan en pro de su institución, sin embargo, esto no refleja necesariamente el sentir de los ciudadanos. Y bueno, la encuesta nos da estos resultados de manera bianual, y pues ahora ya tenemos los resultados de la 2021. Y en este sentido, ¿cuáles son las dependencias, las instituciones que mejor salen evaluadas y cuáles no? Bueno, un primer resultado importante que creo que todos conocemos en Oaxaca es que las y los oaxaqueños tenemos un alto nivel de confianza del gobierno federal, por arriba del 60%. El segundo nivel de gobierno en el que confiamos es el nivel municipal, con un 40%, y el gobierno del estado, pues, debajo del 38%. Esto ya nos da, pues, una realidad de la percepción que tienen las y los oaxaqueños. Y en este tema de la confianza y también de la corrupción, que puede considerarse como algo endémico en México, ¿cuál es el perfil que tiene esta medición? Bueno, este es un aspecto muy interesante porque se hace a nivel país, y nos permite no solamente comparar a las y los oaxaqueños, sino también nos permite comparar a las 32 entidades y, obviamente, al gobierno federal. Eso es algo muy interesante en este tipo de métricas. Ahora, ¿qué es lo que también nos manifiesta? Los niveles de confianza en las instituciones públicas. Y, por ejemplo, en Oaxaca coincidimos en este ejercicio, y es interesante ver cómo las y los oaxaqueños manifestaron tener un alto nivel de confianza en las escuelas, sobre todo en el nivel básico. Y un segundo componente, digo, a diferencia del país donde el ejército y la marina tienen una alta definición, ahora en Oaxaca aquí ocupa el segundo lugar. Y un tercer lugar lo ocupan los compañeros de trabajo. Pero hay algo interesante, algo que tal vez ni tú ni yo hubiésemos podido coincidir en hace unas décadas, pero hoy las y los oaxaqueños colocan a las universidades públicas como las instituciones de confianza en cuarto lugar. Esto me parece interesante porque coincide el tema del COVID. Recordemos que estos dos años que está evaluando esta métrica coincide con el fenómeno de la pandemia. Entonces, implica que el modelo educativo en Oaxaca tuvo alguna alternativa. Entiendo que esta métrica es cada dos años. La métrica más reciente es de 2021. ¿Cuál es el perfil que apunta en el Estado? ¿Vamos hacia adelante, hacia atrás en esta percepción de corrupción y de confianza? Bueno, en el tema de la corrupción es algo muy interesante. Porque, por ejemplo, en el 2019 se manejaban casi 16.000 víctimas de corrupción. Veo 15.800. En el 2021 se manejan 14.750. El número de víctimas disminuye el 7%. Pero, si cotejamos contra el número de actos de corrupción, en este es ahí donde incrementa. Pasamos de 24.700 del 2019 a más de 27.400 del 2021. Esto implica un crecimiento del 10%. Esto es muy interesante también por el mismo fenómeno de COVID-19, porque disminuyen las víctimas pero incrementan los actos. Es decir, una sola persona tuvo mayor participación. Y esto puede obedecer no solamente a los sistemas que ya se traían, en términos de propiedad, en términos de actividades académicas o similes, sino ahora incrementamos el tema de la pandemia. Los colegas del TEC de Monterrey hicieron una base de datos donde uno podía definir y denunciar hechos de corrupción. Y era muy interesante ver cómo los mexicanos, porque esta métrica permitió el acceso a nivel nacional, denunciaban hechos como la venta de oxígeno, de una cita, de una camilla, de una cama, en el término de los hospitales públicos. Entonces, a mí me parece que esos son los impactos que estamos viendo en estas métricas. Actos que obviamente Oaxaca no fue la excepción, no fue omiso en esto. Entonces, si bien disminuyen las víctimas, incrementaron los actos. Preguntarte, Adán, ¿cuál es el perfil entonces o qué se tiene que hacer en específico, pues para mejorar esta información sobre la experiencia y la percepción que tienen los ciudadanos con relación a los trámites y servicios públicos? Bueno, un tema interesante, estimuta, es que principalmente los temas en Oaxaca en cuanto a trámites y servicios públicos, el primer componente que se manifestó es que los trámites no eran claros, es decir, se tenían barreras en el trámite. Luego había asimetrías de la información, la información es clara, los requisitos no son concretos. Y obviamente tuvieron problemas en las tecnologías de la información. Esto hace que era necesaria la presencia de los ciudadanos en las instituciones públicas. Es un componente que se está tratando de eliminar a través de la mejora regulatoria. Digo, estamos próximos a tener a un nuevo gobierno, entonces es necesario trabajar en este ejercicio de la mejora regulatoria, que eso incluso ya es una obligación de ley. Algo que a mí me preocupa, Timótar, es que Oaxaca es el segundo estado que más invierte en corrupción. Los oaxaqueños manifestaron gastar ocho mil setecientos en un monto de corrupción. Es decir, multiplicamos de manera rápida estos ocho mil setecientos por los catorce mil hechos de corrupción, pues nos dan más de ciento veinte y ocho millones de pesos. Imagínate, somos un estado marcado por la pobreza, pero que invierte mucho en corrupción. Ahora, ¿un estado pobre y corrupto? ¿Ese es el diagnóstico? Bueno, básicamente es lo que nos está reflejando la ANSI. Nos está diciendo que tenemos que cuidarlo, tenemos que también los ciudadanos hacer conciencia de estos fenómenos, pero también, digo, la misma encuesta nos dice las salidas. Un primer componente es obviamente la mejora regulatoria. Creo que quien gobierna a partir del seis de junio, del primero de diciembre, dependiendo la fecha que querramos marcar, pues va a tener que trabajar mucho mejor la regulatoria. Un segundo componente es el gobierno electrónico. Nos guste o no, la tecnología llegó para quedarse después de la pandemia. No tenemos que transitar y hacia allá. Y eso, vaya una felicitación a las unidades académicas que hicieron ese esfuerzo y me parece que eso se ve reflejado hoy en los niveles de confianza que tienen las y los oaxaqueños en las universidades públicas. Me parece que tienen que cambiar los mecanismos de comunicación institucional. Yo consideraría que las instituciones públicas, si bien están haciendo su trabajo, no están comunicando lo que en realidad los ciudadanos quieren conocer de ellas. Ahora, una recomendación para cualquiera que aspire a gobernar Oaxaca es que tiene que trabajar con las instituciones públicas en las que los oaxaqueños manifestamos confianza. Y esto es en las instituciones académicas, en el ejército y la marina, invariablemente la educación básica. Me parece que sigue siendo las y los maestros referentes y liderazgos sociales que se han mostrado más después de la pandemia. Bueno, la siguiente evaluación la conoceremos en el 2023, ya con esta nueva normalidad. Y veremos, será un buen momento también para comparar los alcances y las métricas que esto vaya a este, nos va a marcar. Dejando. Gracias, Adán. Aprecio mucho que me hayas tomado la comunicación. Un abrazo, estimado. Un saludo a todo a tu auditorio. Gracias. Es la voz del maestro Adán Córdoba Trujillo. Presidente de este comité de selección del Sistema Nacional Anticorrupción.